Hola a todos, soy MIG, pues estamos aquí en otro vídeo más de MonsterLegend para el canal y hoy os traigo un gameplay del evento del caza recompensas que salió pues este viernes con pues la versión aquí que tenemos de Mickenetic, si no me equivoco, sí, Mickenetic es el monstruo y Matarragón como monstruo caza fugitivos de esta temporada he querido grabar un vídeo desde el viernes, de hecho el viernes grabé un vídeo que al final pues no subí porque me pareció súper aburrido, básicamente porque no encontré al fugitivo así que vuelvo a grabar este vídeo un poco pues a ver si ahora lo encontramos porque si os dais cuenta está a punto a punto de salir, o sea tengo cinco movimientos disponibles y realmente hay pocos sitios donde esconderse, así que muy mala suerte tendría que ser que no salga ya el fugitivo pero bueno, esto es el tema de siempre que me pasa en todos los eventos de caza de recompensa que quiero grabar vídeos pero lo interesante que es matar el fugitivo o bien ocurre súper tarde en la noche donde ya no me voy a poner a pegar gritos y hablar o sale pues en un momento que estoy trabajando o simplemente pues sale y no me doy cuenta se lo carga otro y pues al final lo único que hago es llevarme los puntos de giro en las casillas y al final igualmente se pasa de liga ¿no? ahora esta es la liga número 2, igualmente pasas de liga fácil porque con quedar del 1 al 5 si no me equivoco te pasas a la siguiente liga así que bueno, facilito entonces a ver, vamos a girar las 5 casillas aquí de momento, golpe de suerte si además sale alguna bolsa que traiga pues una estamina extra estaría bastante bien a ver, tenemos pues oro, comida, células de emerald natures y ojibon que son la mayoría que están saliendo en este evento a ver, las flechas, bueno es que esto es un lío ¿eh? o sea, las flechas blancas si no me equivoco son las mías o sea, las mías deben de señalar o aquí o a la derecha supongo ¡ojo! lo tenemos, madre mía el poder de las flechas bueno, no sé si ha sido por seguir las flechas o no pero aquí lo tenemos ¿vale? fugitivo de la liga número 2 nos ha salido un gilitre como siempre vamos a hacer algún reto ¡ah! espera que se me olvida hay que cambiar el equipo antes de entrar de hecho una cosa que raya un poco es que claro, no puedo ver el elemento del monstruo al entrar pero entiendo que es un fugitivo de fuego así que lo suyo sería sobre todo ponernos atacantes de fuego voy a pensar un poquito que equipo me pongo y a ver con que salgo y bueno, pues ya tengo formado el equipo que creo que puede hacer un buen combo igualmente decidme por los comentarios que combo creéis que podría estar muy bien para matar fugitivos ahora mismo de momento pues bueno, he decidido utilizar a Haise y a Elvira tienen ataques de fuego aun así los más fuertes no son ataques de fuego es un poco lo malo pero no he encontrado ningún atacante con mucho más nivel de los que tengo ahora mismo que sirva y luego Zenfira pues ya sabéis ¿no? Zenfira está muy bien de hecho es legendario pero bueno, por eso además va a full velocidad individual para ver si consigue atacar un poco antes aunque es posible que esto sea igualmente inútil pero bueno el tema es que tiene aumento de daño nada más empezar a todo el equipo aunque aquí bueno, se aplica aumento de daño así mismo no sé si esto es solamente así mismo a los aliados ahora veremos pero bueno, igualmente tiene aquí un modia elemento aleatorio de área así que al final puede llegar a potenciar bastante aparte de que todos los ataques pues bueno, dan bastantes efectos de daño ¿no? y los otros pues full fuerza porque al final aquí la velocidad pues no importa lo único que interesa es que Zenfira ataque antes pero bueno, como digo no sé si lo lograré vamos a ver, voy a poner esto a modo por uno el chilitre también como digo es que no lo deja clicar si no me equivoco pero me gustaría ver los elementos que tiene de momento, bueno, primer ataque 662.000 de vida ¿vale? se activa la reliquia espada de Elvira le he puesto pues de todo ¿no? reliquias, talento todo lo que quita vida para intentar hacer pues el máximo daño posible Zenfira consigue atacar antes que Heiss que eso no está mal ahora Heiss pues bueno ha recibido al menos un buffo tiene la máscara de Baltasar que sube algo de poder y primer golpe casi un millón de vida no está mal tiene de hecho daño eso es daño doble o daño triple creo que es daño doble lo que ha dado a todos los aliados que lo de la batalla automática tío es algo que bueno yo lo digo siempre ¿no? que grabar un vídeo de fugitivos estaría mucho mejor muy guay poder controlar a los monstruos no sé qué opináis vosotros pero creo que daría más más estrategia ¿no? porque el tema de que sea automático la lía bastante vale, siguiente ronda de momento la primera ha ido bien siguiente ronda casi un millón de daño ¿vale? tiene pintado de que me voy a cargar al fugitivo yo solo viendo la vida que tiene tenemos evasión aumento de daño y tercer ojo perfecto el potencial de daño por cierto de Zenfira el que tiene de ejecutor de estado parece que sí que es solamente a sí misma es lo malo y bueno ahí tenemos un millón de daño con el siguiente golpe de Heiss y nos queda la última ronda que ojalá no la líen a ver qué hace Elvira como último ataque campeona del infierno 1,73 millones de daño maravilloso ojo ese es el ataque especial lo que acaba de hacer odia fuego debilidad ante el fuego lo que pasa claro que este enemigo no es de fuego 4 millones a la madre pero qué ha pasado ahí el odia fuego puede ser que haya funcionado por la quemadura no lo sé pero bueno vaya golpetazo ha medido el Heiss al final 10 millones de daño ostras tío está muy bien esto una célula de Volderar 5 monedas de caza recompensa 5 células de Mickenetic otras 5 células de Mickenetic otras 10 células de Mickenetic y otras 10 células de Mickenetic básicamente me he completado todos los logros que sale aquí abajo y bueno le voy a dar un golpe más y yo creo que me lo cargo lo siento por todos los que están en mi grupo del fugitivo pero me voy a cargar el fugitivo yo solo me lo hacen siempre que no estoy atento pues ahora se lo hago yo a ellos pero es lo que hay o sea es un poco lo malo de este modo de juego está muy chulo y todo lo que quieras pero la verdad que eso la lía un poco bueno pues sí confirmado lo de Zenfira por si acaso es que me ha resultado extraño que fuera a sí mismo porque digo es un bufro que es un soporte lo normal es que dé efectos al equipo no sé para qué querrías un aumento de daño en la propia Zenfira pero bueno en la época de los legendarios este monstruo se podía utilizar también de atacante y bueno ahí está 2 millones de daño con el Heiss y con esto terminamos el combate matando al fugitivo golpe final incluido vale vamos a darle a continuar 100 monedas de la tienda y 3500 puntos perfecto más 20 células de Mickenetic la verdad que si pillas así a un fugitivo o sea si le pillas y lo revientas desbloquear al monstruo es súper fácil o sea con esto si no me equivoco con las células que ya he rascado en la liga 1 y 2 más las monedas ya tengo para ya tengo para desbloquear lo mínimo y luego veré pues seguramente en qué me termino gastando el resto de monedas porque el Mickenetic no sé hasta qué punto será será bueno o no lo más probable es que intente traeros la review mañana y bueno vamos a entrar en la liga 3 el fugitivo aquí sería una especie de Eysul de tierra que igualmente al principio esto es algo es lo que he dicho antes estaría guay ya que tienes que hacer un equipo para matar a un fugitivo y tal estaría guay que pudieras ver las características del fugitivo me he dado cuenta de que claro tú entras a la batalla casi que a ciegas porque no puedes ver antes de qué elemento es tranquilamente ahora que empiezas a luchar con el modo automático tampoco puedes clicar en el monstruo y pues eso al principio aquí ha puesto cuál es el fugitivo de la liga en más información el juego crashea y bueno ya lo estoy abriendo de vuelta pues eso que no parece no parece que se pueda ver en ningún sitio la información del fugitivo de todas formas vamos a ir dejando este vídeo por aquí porque realmente no hay mucho más que hacer vamos a volver a entrar al cazar recompensas ya está me he gastado la energía que tenía ahora de vuelta se me ha estropeado ahora no arrastra tío no sé la versión de PC del ML va un poco a mal a veces no me deja si no me deja arrastrar se ha quedado pillado pero bueno son 60 células lo que tengo ya de mi kinetic más de mil monedas así que si estoy atento también durante el día de hoy que como es fin de semana pues suelo conectarme un poquito más si pillo otro fugitivo probablemente grabe otro vídeo decidme por los comentarios qué combos creéis que pueden venir bien el siguiente es de tierra por lo cual monstruos de oscuridad podría venir bien para darle golpes críticos porque el tema es que con los cambios que hicieron al elemento la verdad que se nota mucho más el tema de pegarle un golpe efectivo al enemigo así que yo creo que si no tienes un combo muy muy específico mata fugitivos lo más sencillo y para no complicarte tanto la vida es ir a elementos efectivos y poco más y la oferta esta por cierto me la pensé en comprar no sé lo que me echa para atrás es que a lo mejor me lo compro y posiblemente dura pues un mes o dos meses estando fuerte a la que se pase en ese tiempo como que hay más monstruos fuertes es un poco lo que me echa para atrás a la hora de gastar tanto dinero en un monstruo ahora mismo pero la oferta la verdad que es muy buena son 100 dólares un monstruo ya a rango máximo que tiene muy buena pinta el matarragón y además para hacer combos al fugitivo también está bastante potente así que bueno nada más que comentar espero que os haya gustado y divertido este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente